Y todo está casi listo para esa histórica misión llamada Polaris Dawn, que llevará al espacio por primera vez en la historia a cuatro civiles, es decir, personas que no son astronautas, llevan casi dos años practicando en la Tierra, tendrán trajes nuevos, especiales, espaciales, desarrollados por SpaceX y con la ayuda de astronautas estarán realizando experimentos científicos y algo más. Esa primera caminata espacial de alto riesgo y como personas, como tú y como yo, con la pequeña diferencia, bueno, pues que son millonarios y pudieron pagar su boleto para irse al espacio. Así que nos hemos conectado el día de hoy con nuestro amigo, el astronauta José Hernández. Bienvenido, como siempre, a la División Digital. ¿Cómo está? Muy bien, Carolina. Muchas gracias por la invitación. A usted le pregunto, todos esperamos que salga de maravilla, pero qué tan peligroso o tan complicado puede ser una caminata. Sí, el otro día escuchaba que si alguien, por ejemplo, con uno de esos trajes empieza a estresarse, el oxígeno se podría acabar. Así es, el cuerpo utiliza más oxígeno cuando uno está estresado y los trajes no están diseñados para cumplir con esa demanda de oxígeno si en verdad se estresa el cuerpo y entonces sí es bastante peligroso. Hay que saber lo que está haciendo uno. A mí lo que me preocupa, Carolina, es que ir al espacio no es un juego y yo creo que estas personas que tienen mucho dinero pues están buscando lo siguiente para ver qué pueden hacer que como que están enfadados y ahora ya no basta con que vayan al espacio y regresen, sino quieren salir afuera y hacer cosas más y más peligrosas y yo temo que algo va a pasar con los astronautas turistas, ¿verdad? Que nomás van sin poco entrenamiento. Son millonarios, uno los hace inmortales y han estado practicando aquí en la Tierra por aproximadamente dos años pero allá es muy diferente. ¿Cómo se siente usted que lo ha hecho caminar en el espacio? Lo practiqué, Carolina, y te cuento que es bastante difícil maniobrear el cuerpo y todo en el espacio y entonces allí es donde se esfuerza mucho y tal vez pueda pedir más oxígeno de lo que pueda dar el sistema. Ahora hábleme de los experimentos, tengo entendido que son 40 experimentos que también se van a estar realizando, ¿qué podremos aprender de esta misión? Van a estar conduciendo experimentos de corto plazo que realmente sí tienen significado en la ciencia pero como les dije no son científicos, no son astronautas profesionales así que lo que van a hacer va a ser muy, hay de cuenta que están en primaria y no están en la prepa, van a hacer trabajo de primaria de estudios y desarrollos que yo creo que no va a tener mucho significado pero van a aprender mucho ellos. Bueno, pues hasta este momento no se sabe cuánto fue que les costó cada uno de esos boletos para irse a caminar al espacio pero eso seguramente si abre la puerta para el futuro de viajes espaciales de gente pues normal, como yo. Yo me quedo en la Tierra pero como siempre muchísimas gracias astronauta Hernández. A sus órdenes, Carolina, muchas gracias. Tú aquí y yo en el espacio, Garito. Gracias. 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 Gracias.